Bueno, aquí vamos a tener las palabras de Santiago Portillo, del Cantón Alacatal, originario, ¿verdad?, del cacerío La Pelota. Pues nos hemos dado cuenta, Chago, de que se han estado haciendo reparticiones de bolsas con víveres allá en el Cantón. Así es que quisiera que nos hablaras un poco de lo que se está haciendo allá en el Cantón. Primeramente, pues gracias a ti por la oportunidad y decirte que sí, es cierto, estamos entregándole víveres a la gente humilde que está careciendo de mucha necesidad. Y la idea es compartir un poquito con nuestra gente. Qué bueno. Ya, pues allá la gente que tenemos, los colaboradores de allá, como Eliseo Flores y Bernardino. Son los que están encargados, ¿eh? Semelaras, sí, ellos, pues gracias a Dios, pues hicieron las listas de quiénes, de qué personas eran las que estaban más necesitadas. Así es que nosotros hicimos un listado de cuántas más o menos y ellos escogieron a las personas a quienes se las iban a entregar. Y gracias a Dios, pues ahora fue la entrega de los víveres y la gente, pues gracias a Dios, mandan ahí a desearles las mejores bendiciones para uno. Porque es lo único que uno busca en esto, las bendiciones de Dios, porque uno no busca un propósito de cosas de política ni de nada por el estilo. Aquí esto es humanitario, aquí es todo gracias a Dios, porque sin Él, pues no somos nada. Y como dice la Biblia, que para recibir, tenés que dar. Si tú no das, no vas a recibir el día de mañana absolutamente nada. Sí, así es, ¿no? Buena obra la que están haciendo. ¿Y esto lo hiciste solo vos o te apoyó alguien más? Por el día de hoy se me sumó Osorio Full Service. Osorio Full Service, pues él me colaboró con la mitad, yo puse la otra mitad. Pero como han visto todos los videos anteriores, de entregas anteriores, solo mi persona, nadie más me ha colaborado. Hasta hoy que se me sumó Osorio Full Service. Y me gustaría que gente de nuestro cantón especialmente, pues se una conmigo. Yo estoy a la disposición de quien quiera, quien quiera hacer algo conmigo allá en nuestro cantón, pues yo estoy a disposición de lo que se necesite, colaboración. Planear cualquier proyecto. Cualquier proyecto, yo estoy ahí disponible. Así es que cualquier cosa, contactarme a mi número de teléfono, a mi Facebook como Santiago Portillo, o también a mi número de teléfono al 240-533-5664. Y también tenemos un canal ahí en YouTube también que lo pueden dejar ahí un mensaje, como Jalacatal Portillo, parecemos ahí. Así es que espero que esto no sea la primera ni la última, que esto se mantenga, pues. Esa es mi intención. Sí, yo ya había visto que en otras ocasiones, en Navidad parece, estuvieron regalando canastas también allá con víveres, verdad, canastas navideñas. Sí, claro, correcto. También como en el mes de enero, febrero, también estuvimos colaborando ahí con unos señores que necesitaban arreglar sus casitas. Y mi persona, pues, no fue la excepción, hizo la colaboración para esa gente que el día de hoy todavía me agradecen por verles colaborado en algo poco, pero para ellos es grande. Así es que también colaboramos también con gente que necesita hacerse una consulta. Nosotros les pagamos la consulta. Y si está a la disposición de uno, comprarles medicamentos se les compra, pero por el momento nomás la consulta la estamos pagando. Qué bueno vos, porque, pues, sí, vos lo has venido haciendo sin esperar nada a cambio, pues, o sea, pues, esperando de que las bendiciones vengan de arriba siempre, va. O sea, como decís, o sea, cualquier favor que se le hace, pues, a una persona que lo está necesitando como en estos momentos allá, pues, o sea, que como todos sabemos, o sea, venimos, o sea, saliendo, digámoslo así, va, de esta pandemia, o sea, que ha golpeado tanto al país y, pues, después se viene también el huracán este, o sea, dos huracanes, no, han golpeado al Salvador y, pues, hemos visto los videos de que de por ahí de el Cantón La Pelota y caceríos aledaños ahí en el Jalacatal, pues, han sido afectados y, pues, como se dice, o sea, quizás en algunos sectores, o sea, los partidos políticos llegan a repartir, o sea, sus bolsas de víveres, pero a veces no es para todos, pues, pero en este caso, o sea, esperamos de que, pues, les haya llegado bien esta bolsa de víveres que les has enviado allá. Sí, no, yo, como te digo, como te repito, nosotros hemos escogido a la gente allá, esa gente que de verdad necesita esos alimentos, por eso nos estamos trabajando con el Liceo Flores, un muchacho de que él, pues, siempre está a la disposición de cualquier cosa allá, le mando un saludo allí al Liceo Flores. O sea, hacen las cosas con mucha transparencia, con lo que se les envía de acá. Así es que, a él, pues, darle las gracias también a Dorita, que también lo colaboró allí con la venta de los alimentos. ¿Cuántos andaban repartiendo allá? Bueno, estuvimos en tres sectores, estuvimos en el sector de, por la escuela, allá por el callejón conocido como Los Muclos, allí hicimos unas entregas con, con Melara, José Melara. También un saludo allí para José Melara, para Quesadillas Melara, si quieres deleitar de una Quesadilla buena, deliciosa, visite Quesadillas Melara, allí en Alacatal, por la escuela, en Alacatal. Luego nos venimos a la pelota, donde Liceo Flores, pues, es el encargado de escoger las personas. Y en el alto de Alacatal, a partes del alto y partes del, de ahí el sector de, por el pozo, allí, pues, se encargó Fernandino. Así es que, así está la situación, así estamos trabajando. Bueno, mira, ¿qué tienes que decirle allí a las personas que, pues, este video lo van a ver los que recibieron la bolsa de víveres y los que no la recibieron? Bueno, en este caso, pues, a los, a los dos sectores, ¿me entiendes?, a los que la recibieron y a los que no recibieron también, ¿qué les podría decir, este, a estas personas? Pues, o sea, no, pues, nomás decirle a las que lo recibieron, pues, que lo reciban con, 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 con las mejores bendiciones del mundo. Y a los que no, pues, la próxima serán, serán, serán ellos los, serán ellos los elegidos. Gracias allí por, a, a los amigos que me han colaborado allá en, en El Salvador, en cada sector de nuestro pantón donde hemos entregado los víveres. Como en el sector de, por la escuela de Alacatán tenemos a José Melara, donde él coordinó ahí las personas que más le necesitaban. Pues, pues, lo, me dirigía a él y en el sector del lado de, de la ermita, parte de la ermita, el alto de Alacatán y cierta parte de, por el pozo, los comunicamos ahí con Bernardino, gracias también, Bernardino, ahí en los videos va a aparecer él ahí hablando. Y en el sector de la pelota tenemos a Cheyo, a Liceo, que también, pues, él ha estado ahí desde el principio conmigo, desde que yo he venido a, haciendo este tipo de ayudas. Haciendo este tipo de ayudas, este, él ha sido el, 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 el pilar de allá. Él es el que me ha colaborado en arreglar las canastas, en todo, en comprar y todo. Así es que a Liceo le deseo muchas bendiciones y que siempre, que siempre sea así, de, de humanitario. Así que también decirle que esto no es la primera vez que hacemos esto. Esto lo hemos venido haciendo ya desde varios años, solo mi persona, pero ahora se me unió José Cusorio. Y qué bueno vos, porque así, pues, o sea, se van a venir uniendo más personas para... Esa es la idea, esa es la idea. Para poder ayudar. Esa es la idea de estos videos, compartirlo para que más compatriotas, más gente de nuestro pantón, más que todo, pues, se unan, pues, a la causa, ya que, como ven, tenemos el, con el COVID-19, tenemos muchas necesidades y ahora, con estas tragedias que han pasado, de, de la lluvia, la gente, pues, en realidad, pues, necesita. Sí. Y así es que nosotros tratamos de poner un poquito de colaboración para que tengan algo en la cocina, hasta humildes personas. Así es que, de mi parte, pues, desearles la mejor de las bendiciones y espero de que hayan aceptado este poquito de ayuda con la mejor bendición del mundo. Así es que saludos allí a todos y recuerden que venimos, venimos. Y esto no lo regalo yo, no que lo regala el de arriba, Dios. Así es. Eso es todo. Qué bueno vos, o sea, y, pues, me imagino que, pues, la gente por allá debe estar muy agradecida, ¿no? O sea, porque, pues, es una ayuda, ¿me entiendes? O sea, que, que le llegó, pues. Así es, así es. Hay muchas personas también de que me van a explicar porque he subido los videos, pero la intención es compartirla para que te llegue el mensaje. A vos, a tú. Y que se puedan unir más. ¿Qué estás viendo? Pues, para ustedes el mensaje. De que ayudemos a nuestra gente, hombre. Entre todos, pues, podemos. La unión hace la fuerza. Así es que, de parte de mis personas a Santiago Portillo y a la Cantal Portillo TV, YouTube. También, pues, mil gracias. Bendiciones para todos. Saludos, pues, ahí para todo el caserío allá, para todo el Cantón Jalacatal. Saludos muy especiales aquí de Santiago Portillo, como ya lo dijo, en sus palabras, ¿verdad? Muy agradecido con toda la gente que gestionó esta ayuda allá para todos los que lo recibieron. Y, pues, hasta aquí queda el video. Bendiciones para todos los que lo vean y compártanlo ahí. Para los que quieran unirse a esta noble causa que está haciendo este hombre, pues, sería bien. Así es que las cosas buenas hay que compartirlas. Así es que compartamos el video ahí en Facebook para que esto, pues, llegue a más personas y, pues, se puedan unir más para ayudar allá a la gente del Cantón, ¿verdad? En YouTube también. En YouTube. Claro. En todas las redes sociales. Así es que hasta aquí, amigos. Saludos y bendiciones. Hasta aquí.